Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin Víctor y como dice el título de esta misma noticia One of Neo Retro con la base del One 77 Bueno, Q by Aston que es la subsidiaria más exclusiva de la firma automotriz británica domiciliada en Gaidon mostró su última creación que rinde homenaje al clásico V8 Vantage y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos Q by Aston Martin es la filial responsable de hacer realidad los encargos más exclusivos dentro de la compañía automotriz británica cuya sede central se encuentra en Gaidon, algunos tan llamativos como este One 77 transformado en un homenaje al Aston Martin modelo V8 Vantage de la década de 1970 se llama Víctor y es el último y más sorprendente One of de la marca Aston Martin bueno, y es que su nueva carrocería hecha con fibra carbono pintada en un color Pentland Green mezcla la línea del Vantage original y su estilo de Muscle Car con las del reciente automóvil Vulcan exclusivo para los circuitos bueno, destaca así su parte frontal con dos pares de sutiles faros redondos casi escondidos bajo un musculoso capó acompañados también de un agresivo spoiler delantero hasta su parte posterior de corte clásico con un gran alerón cola de pato y unos sutiles pilotos traseros bueno, la guinda al pastel la ponen unos agresivos faldones laterales con acabado en negro negro mate con un tubo de escape en cada costado y una especie de branquías bueno, esto da como resultado una combinación neorretro de lo más llamativa sin embargo, este Víctor no solamente es un One 77 con traje exclusivo también posee otros ajustes de lo más interesante bajo él, bajo de este mismo y bueno, con una suspensión que ahora posee resortes y amortiguadores con ajustes en seis posiciones de el ya mencionado automóvil Vulcan de la misma St. Martin las ruedas además cuentan con unos frenos marca Brembo carbocerámicos bueno, pero este automóvil llamado Víctor también presume en su sección interior de una cabina de lo más moderna combinada con detalles de corte clásico como se puede apreciar en la mezcla de su volante tipo avión de fibra carbono acompañado de dos pantallas digitales una de ellas haciendo como cuadro de mandos y una como consola central y marco de puertas que poseen con unas curiosas tiras de cuero e incluso un hueco portaobjetos en el lado del copiloto así como también una caja de transmisión manual con una palanca con pomo de madera bueno, todo ello va acompañado de una tapicería de cuero color verde y el juego con el exterior y la misma fibra carbono bueno, en cuanto al bloque que tiene este automóvil se cuenta con un profulsor de 7,3 litros tipo V12 diseñado por la marca Cosgur que ha conseguido que este auto tenga 90 caballos de fuerza extra para tener como potencia total 847 CV y un par motor que ahora tiene como par máximo 821 Nm bueno, Aston Martin nos dio detalles acerca del valor del precio de este espectacular One of Victor y también se desconoce el nombre de su afortunado dueño pero teniendo en cuenta que el One of, o sea, el One 77 ya era por sí solo un automóvil bastante exclusivo y esta ambiciosa transformación a la que se lo ha sometido no nos sorprendería que haya alcanzado las 7 cifras como precio y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!